La primera prueba de embarazo conocida se remonta al año 1350 AC en el Antiguo Egipto. Según los egipcios, bastaba con orinar en unas semillas de trigo y cebada y esperar. Si alguna brotaba, estabas embarazada. Si lo primero que brotaba era el trigo, iba a ser una niña, pero si era la cebada, era un niño. En 1963, un pequeño estudio reprodujo esta prueba y descubrió que puede predecir el embarazo con una seguridad de hasta 70%, aunque no es muy fiable en lo que el sexo del bebé concierne. La prueba funcionó porque la orina de las mujeres embarazadas tiene más estrógenos, que ayudan a que las semillas crezcan. Ahora es fácil dar por hecho este antiguo método, ya que las pruebas de embarazo modernas ofrecen resultados muy precisos en minutos. Entonces, ¿cómo funcionan? Las pruebas que venden en las farmacias detectan una cosa, una hormona llamada HCG. La HCG se produce en las primeras etapas del embarazo y está a cargo de informar al cuerpo de que la pared uterina no sangre aquel mes. A medida que el embarazo progresa, la HCG se encarga de la creación de la placenta que transferirá nutrientes de la madre al feto. La prueba empieza al aplicar la orina al extremo de la tira. A medida que el fluido se desplaza hacia las fibras absorbentes, cruzará tres zonas separadas entre sí, cada una con una tarea. Cuando el líquido llega a la primera zona, la zona de reacción, las proteínas en forma de Y, llamadas anticuerpos, se adhieren a cualquier HCG. A estos anticuerpos se encuentra aferrada una enzima útil que puede activar las moléculas de colorante, algo que será crucial más tarde. Entonces, la orina recoge todas las enzimas AB1 y las lleva a la zona de ensayo, que es donde aparecen los resultados. En esta zona se encuentran fijados más anticuerpos en forma de Y, que también se adhieren a la HCG en uno de sus cinco centros de unión. Los científicos la llaman prueba inmunoenzimática. Si la HCG está presente, se aglutina entre las enzimas AB1 y AB2. Se pega a la zona de prueba y le permite a la enzima adjunta que activa el colorante hacer su trabajo y crear un patrón visible. Si la HCG no está presente, la orina y las enzimas simplemente pasan de largo. Finalmente, hay una última parada. La zona de control. Como en cualquier buen experimento, este paso confirma que la prueba está funcionando correctamente. Si las enzimas AB1 no encuentran HCG o hay un exceso de ellas porque la zona 1 está llena, todas las enzimas AB1 que han quedado libres y han sido recogidas en la zona 1 deben terminar aquí y activar más colorante. Así que si no aparece ningún patrón, esto indica que la prueba es negativa. Estas pruebas son fiables, pero no son infalibles. Pueden producir falsos negativos si las concentraciones de HCG no son suficientes para ser detectadas. Después de la inseminación, los niveles de HCG se duplican cada dos o tres días, así que puede ser muy pronto para saberlo. Las bebidas pueden diluir la orina. Por eso se recomienda la prueba a primera hora de la mañana. Además, los falsos positivos pueden provenir de otras fuentes de HCG, como las inyecciones de fecundación in vitro, los embarazos ectópicos o ciertos tipos de cáncer, como el de útero o el testicular, por lo que es posible que a un hombre le dé embarazado. La mejor manera para que una mujer lo sepa con seguridad es en el consultorio del médico. Los médicos también buscan la HCG, pero con pruebas más precisas y cuantitativas que pueden descubrir el nivel exacto de HCG en la sangre. Una espera de minutos puede parecer eterna cuando se esperan los resultados de una prueba de embarazo, pero en ese momento verás la fuerza del método científico. Puedes pedirle a este palito que realice un experimento controlado y luego analice los resultados para validar la hipótesis original. Y lo mejor es que ni siquiera tienes que esperar hasta la próxima cosecha.